Probarlo y si tarda mucho se come la lata, a la misma lata la comen tantas propiedades curativas que tiene. Todo de sales y de sales y de sales. Por eso ayuda tantísimo la reuma. Alfredo Rodrigo es conocido en Jarue como el Toto Maravilla. Es un experto barrero que suele ofenderse cuando alguien deja de lado su título de kinesiólogo profesional. Él hace 50 años que llegó a Epecuelo, donde tenía un concurrido establecimiento a orillas de la laguna. Ahora atiende en su casa de Carue, donde destaca las bondades del bar. Es muy radiactivo, casi el 50%, y el 50% es de azufre, tiene mucho azufre. Que para la ANE juvenil y esas cosas andan muy bien, para ponerlo natural. Para las chicas y para las personas mayores también. Digamos, cuando hay una vértebra pegada así que de la columna y las partes cervicales también las afloja totalmente. Pero en comprensa, caliente. Y no puesto así, natural, sino en comprensa mucho. Como quien le hace un fomento, digamos, con ese barro. Y ahí lo ayuda mucho, lo afloja, digamos, a las vértebras. Y ahí haciendo quiropraje y todas esas cosas que yo hago, andaba muy bien para eso. Afloja enseguida y empieza a actuar las vértebras de la columna. Porque lo aflojaba el barro. Y ahí me ayudaba a mí la facilidad para que vuelva a trabajar otra vez la columna. Sea la columna o sea siempre arriba.